Fuerza Tiago, no la pidas ahí, tuvimos que cruzar por acá No la pidas ahí, tuvimos que cruzar todito Si hay de aquel lado, no la pidas acá Tiago tranquilo Fuerza Corre, anda Saquen, saquen Saquen, saquen, saquen Saquen No, Alfredo, si no cambiamos, Alfredo ¿Van? 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 ¡Van! ¿Van? ¡Vamos! 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 ¡Pedro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¿Lo odio a vos? ¿Lo odio a vos? ¡¿Gracias! ¡Luciano, ¿eh? ¡Luciano, ¿eh? ¡Luciano! Después del tiro porque si no me... ¡Nosotras heces! ¡Dale, dale que está bien! ¡Pues! ¡Si, si, si! ¿Qué va a hacer? ¡Llegó! ¡Acce! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Polero! ¡Bien! 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 ¿Se lo puede mandar todo para allá? ¿Se lo puede mandar todo para allá? ¡Aplausos! 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 ¡Ojo a la raya! ¡De arriba! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hay que ir firme! ¡Hey! ¡Firme la marca en el área! ¡Emi! ¡Bien! ¡Vení Fede! ¡Vení Fede! ¡Vení Fede! ¡Vení Fede! ¡Vení Fede! ¡Vení Fede!